El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente en la sinagoga. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmudo y se puso a gritar a voces, ¿Qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó, cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos, ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de Jesús iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos empezado ayer la lectura del Evangelio de San Lucas y ya al inicio encontramos el capítulo cuarto que nos toca esta semana. Encontramos toda la actividad misionera de Jesús. Ayer en Nazaret, hoy en Cafarnaún. Jesús predica, pero también se enfrenta con el mal que está presente en medio de nosotros. El mal moral, nuestro pecado, pero también el mal pero significado. Jesús exorcista que alibera a los hombres de esta posesión diabólica, que muchos hasta con síntomas físicos estaban en el dominio, la esclavitud del padre de la mentira, como llama Jesús, a Satanás. A Satanás y a muchos dirá en cargue, aunque no tengan síntomas físicos de la posesión, son esclavos del pecado y por ser esclavos del pecado, esclavos de quien es príncipe de este mundo, Satanás. Y por eso su actividad es unida con esta acción aliberadora. Sacarnos de esclavitud de las tinieblas, como lo llamará en la carta a los tesalincenses San Pablo, que el mundo está en la noche, en las tinieblas, en las tinieblas. Y vosotros no sois, dice Pablo, hijos de las tinieblas, ni de la noche. Sois hijos de luz, hijos del día. Despertad, no dormid, despertad, para vivir en esta luz, de la cual habla el sermista, ¿no? Luz del Señor, luz de la salvación, luz de Dios que nos da acceso a vivir en Él, el país de la vida que es Él, el mundo de Dios que nos abre por la venida de su Hijo. Y por eso, eso debemos buscar cada día, como el salmista, a habitar en el Señor, en la casa del Señor, por días de mi vida, para poder entrar en la dulzura del Señor, contemplando su casa, su templo santo, por todos los días de nuestra inmortalidad, el país de la vida del Señor. El país de la vida del Señor. Hoy la Iglesia pone delante de nuestros ojos tanto a una hija predilecta de Dios, hija de la luz, como también a algunos hijos de tinieblas. Si hoy día hablamos de muchos que, por ser, en España se dice, radicalizados en su religión, pues son capaces, capaces por lo que confiesan, a Dios que escoge a unos, descarta a otros, Dios que existía ya antes de la venida de Mahoma, Alaj, que era uno de los dioses de árabes, su panteón, su politeísmo, pero Dios temible, Dios de cara, de cara violenta, dura, odiosa, y hasta tenían miedo los que le daban culto, ¿no? Pero después viene un ángel y dice que este es único Dios, único Dios. Y Mahoma, a quien habla este ángel, pues es su único profeta. Los demás no conocieron el verdadero rostro de Dios. Y en nombre de este Dios hay que matar, hay que, pues, dominar a los demás, ¿no? Y así entra este Dios de odio, Dios que adoran muchos en la escena del mundo. Y hasta hoy día, lo que llamamos radicalización en esta religión es, claro, pasar a la acción en nombre de alguna sura, ¿no? Versículos de Corán que hablan de eso, que a los infieles hay que, si no matar, asasinar, pues, al menos a, pues, dominar, ¿no? Que lleven el yugo de sumisión a este Dios. Paguen el tributo y que sean privados de sus derechos, que no tengan nada, ¿no? Y no es islamofobia, lo que digo yo. Eso es la verdad sobre la realidad que encontramos, no en estos países de bienestar en Europa, donde comunidades musulmanas son minoría y no se atreven a imponer su shariaz, su ley coránica, sino en países donde reina islam, ¿no? Y estos días también un testimonio impresionante de un musulmán convertido, perseguido por los suyos, por su propia familia, que huyó a nuestros países, dio cara, habló en una entrevista, pero hablando de verdadera islamofobia, que es verdad sobre el islam en su país, en su marruecos natalicio, donde es perseguido, donde no puede volver porque le matan, por ser hoy cristiano. Por eso digo, es, hoy día hay muchos hijos de tinieblas, tanto radicalizados por el, por el, el, el falso, falsa imagen de Dios que tienen, ideas que tienen de Dios, Dios de odio no existe, sí que existe Satanás que nos odia. Eso sí, que existe Satanás y demonios que nos destrozan, hacen daño y nos quieren desvirtuar y que salgamos del camino de salvación y conocimiento y servir a Dios de amor. Eso sí que existe y es una realidad, ¿no? En la cual, sin darse cuenta, están también radicalizados en el ateísmo, en lo que hoy día se impone a la sociedad que vivamos como Dios no existiera, como no existiese ni verdad absoluta, ni el bien ni el mal. Mandamientos de Dios que servir los hombres, una dictadura de relativismo, dirá Benedicto XVI, que nos rodea, nuestra sociedad reina. Y eso sí que es radicalización. Por eso, fijémonos los ojos en los radicales en Cristo, radicales en Dios de amor, que son nuestros santos y que son para nosotros ejemplo, como con amor, fraternidad, servir también a los que son nuestros enemigos perseguidores que nos odian. Esa es radicalización. ¿Y por qué hoy no decimos la verdad plena sobre esta cristianofobia, que tienen muchos, hasta nuestros periodistas, hasta en nuestros medios de divulgación, hablan mal de religión de Cristo, mientras que nuestros radicales son como Madre Teresa de Calcuta, quien se da el premio de Nobel por la caridad. Porque avergüenza esta sociedad opulenta, ocupándose de los descartados, de los que están marginalizados por su pobreza. Y es curioso su historia entre tinieblas y luz, porque en su país natalicio, cuando ella recibe la voz del Señor y entre locuciones, visiones, quiere ser luz del Señor para los más pobres, en India, en la misma época, en su Albania, donde ella nació con el nombre de Goncha, hay el comunismo y reina en tinieblas, esta radicalización del ateísmo. El dictador de Albania comunista en Berhoja desea crear el primer estado de ateísmo en el mundo, introduce una nueva construcción atea, obliga a todos a dejar de creer en cualquier Dios que tengan. Se cerró las iglesias, más de dos mil centros de culto, comunistas asesinaron cinco de seis obispos, más de centenar de sacerdotes, asesinados, la policía política entraba en casas sin aviso buscando ejemplares de Biblia, de devocionarios, objetos de culto, imágenes, hasta el rosario, por tener un objeto así, sacaban a la gente y los fusilaban delante de las casas. Más de cien mil matados, asesinados por este motivo religioso, más de quinientas mil, medio mil de personas en las cárceles y campos de trabajo borzoso, en nuestra época de vida, por motivos religiosos, por ser cristianos, por ser cristianos, y una albanesa que da luz al mundo con su caridad, que va a los que hasta le persiguen la odian en nombre de Dios amor, en nombre de Jesús que quiere llegar con su espíritu de amor a todos, hasta los que le desconocen. Dice que la pobreza mayor es desconocer a Cristo, Dios de amor. Dice que mayor pobreza hay en nuestros países donde tenemos miedo de los niños no nacidos, abortándolos. Pide si alguien tiene miedo del niño que me lo dé a mí y a mis hermanas misioneras de caridad. Cuidaremos de él si tenéis miedo de los niños. Descubre ante vuestros ojos avergonzados de que cada uno es capaz de hacer el bien a otro. Que Dios da muchos recursos, talentos de hasta sonreír a los demás esparciendo esta luz del amor de Dios. Dirá al final de su vida en una entrevista antes de morir de que las misioneras tienen en el mundo 460 460 tabernáculos llaman casas de misioneras de caridad tabernáculos porque ahí dice irradia el amor donde hay Cristo sacramentado hay también esta luz del amor y ellos quieren atraer misioneras misioneros de caridad a este Dios de amor también obrando caridad en su nombre en su nombre y acabo con una cosa curiosa era tan famosa que le buscaba para entrevistar sacarle esas fotos pero en aquella última entrevista ella desveló ¿sabe por qué yo permito que me hagan tantas fotos? para mí es un gran sacrificio ser famosa entrevistada fotografiada pero yo hice al inicio de este movimiento en torno de mí un trato con Jesús y le pedí y sé que me escuchó por cada foto que me hagan tú Señor encárgate librar a un alma del purgatorio y sonriendo añadía el periodista que me entrevistaba creo que a este ritmo de tantas fotos dentro de poco se va a vaciar el purgatorio ojalá que tengamos tan radicalizados en Cristo como madre Teresa Calcuto y que nos saquen fotos porque al ver a ella hemos visto a Jesús Amén que nos saquen fotos y que nos saquen fotos